Esta semana un gran hombre se marchó, un servidor de Dios. El padre Chemita se fue de este mundo, pero su recuerdo, su carisma, su trabajo, quedaron más vivos que nunca. Y este lunes 6 de mayo de 2019, el programa Tras las Huellas de la Historia de Canal 14 brinda un homenaje póstumo a Fray José María Arguedas. Más rápido que pude, vine y le dije a mi mamá, que está en la casa de una hija de ella, aquí en el barrio Sinaí, le dije a mi mamá, mamá ya soy sacerdote. Es muy duro, muy duro recordar ese momento. Le dije a mi mamá, ¿quiénes son los sacerdotes? Me dice, pues, son hombres muy inteligentes a quien Dios ha puesto al frente de su obra para que lo representen. Después de que ella me hizo esa explicación, me dijo, mamá, es que yo quiero ser sacerdote. Un hombre estudioso que nunca se dio por vencido hasta conseguir el sueño de ser sacerdote. Seguí estudiando y fue a los 31 años que yo entré al seminario mayor. Viva una vez más este relato del padre Chemita aquí en Canal 14. Lunes 6 de mayo a las 5 de la tarde y el viernes 10 de mayo a las 8 de la noche. Tras las huellas de la historia, con un homenaje póstumo para el padre Chemita.